Teresa es una coleccionista que cada año monta su pesebre que está inspirado en las villas nórdicas. Bueno, lo interesante Carlos de cada caso es que cada pieza tiene valor sentimental y una historia singular. Cada pieza de este particular pesebre tiene una historia y nobles sentimientos. María Teresa Brunetti es la artífice de esta creativa y original villa nórdica que recrea la Navidad en países como Inglaterra, Noruega y Suecia. Pero lo singular de esta obra de arte es que sus componentes fueron obsequiados por seres queridos y amigos, por lo que este vitral sostiene recuerdos de invaluable valor sentimental. Empecé con el arbolito y los niños cantando villancicos alrededor, después se sumó la iglesia, las casitas y bueno, así fue agrandándose. La gente también me traía cosas de sus viajes, mi hermano me trajo algo de Alemania, tengo una sobrina que me trajo algo de San Petersburgo, pero sin olvidar el espíritu de la Navidad que no se puede materializar ni con un pesebre ni con una villa, ¿verdad? Esta mujer es amante de la colección y sus seres queridos ya lo saben, por eso en cada cumpleaños el regalo es casi siempre una pieza decorativa para su famosa villa. Cada 6 de diciembre Teresa comienza a armar su tradicional pesebre, inspirándose en imágenes de internet, sin olvidar ni un solo detalle, solo un staff de gente querida accede a admirarlo de cerca. Este pesebre tiene 30 años de tradición, tiene piezas de invaluable valor y están dedicadas a los niños. Para Teresa la Navidad es de los niños, por lo que su creación tiene pequeños personajes disfrutando de la magia y el espíritu navideño. En su pesebre encontramos a niños jugando en parques, cerca de las iglesias y de los tradicionales árboles salpicados con nieve. Vemos que hay muchos niños acá. Muchísimos, muchísimos. Predominan los niños porque realmente es para los niños, ¿verdad? Estos son unos pinos, son unos pinos de cera, realmente son unos pinos de cera que, bueno, le van ahí y... Hay caminitos también que colocaste bien, bien ordenados. Sí, los senderos, los senderos que siempre van llevando a la iglesia y a la plaza central donde está el arbolito donde se está cantando Villancico. La que vemos en el medio es la iglesia. La iglesia. Después alrededor del arbolito también que es algo muy tradicional, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero cada una de las piezas que tenés acá tiene una particularidad y una historia, ¿verdad? Indudablemente, indudablemente. Personaliza cada detalle con creatividad y talento decorando su hogar para recibir a sus seres queridos en Nochebuena y Navidad. Su deseo es simplemente dejar un mensaje a niños y jóvenes que la Navidad existe y que ese espíritu de paz y hermandad que irradia no desaparezca y permanezca siempre en cada hogar paraguayo.